Jack el Destripador, Enigma sin Resolver Bienvenidos a nuestro canal, en este video nos adentraremos en uno de los casos más enigmáticos y perturbadores de la historia, Jack el Destripador. Exploraremos los detalles escalofriantes de sus crímenes, las teorías que han surgido a lo largo de los años y el misterio que aún rodea su identidad. Prepárense para adentrarse en el oscuro y fascinante mundo de Jack el Destripador. Contexto histórico. En Londres de finales del siglo XIX, Jack el Destripador aterrorizó a la ciudad con una serie de brutales asesinatos. El contexto histórico de la época fue crucial para comprender la atmósfera en la que se desarrollaron estos crímenes. Londres estaba sumida en la pobreza, con una creciente población y condiciones insalubles en los barrios marginales. La desigualdad social era evidente, con una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Además, la llegada de la revolución industrial había transformado la ciudad, generando desempleo y aún aumento de la delincuencia. La ineficiente policía y la falta de tecnología forense también contribuyeron a la dificultad para capturar al asesino. Estas circunstancias crearon un caldo de cultivo perfecto, para que Jack el Destripador operara impunemente en las calles de Huanchapel, sembrando el miedo y dejando un legado de misterio sin resolver. Los crímenes Jack el Destripador es infame por una serie de crímenes brutales cometidos en Londres a finales del siglo XIX. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres que trabajaban en la prostitución en el área de Huachitepeil. Jack el Destripador llevaba a cabo sus ataques de manera metódica y violenta, mutilando a sus víctimas de manera horrenda. Los cuerpos encontrados mostraban cortes profundos en la garganta y el abdomen. Junto con otras mutilaciones esgarradoras, estos asesinatos causaron una ola de pánico en la ciudad y desconcierto de la policía, ya que el asesino evadía su captura, dejando escasas pistas tras de sí. Hasta el día de hoy, los crímenes de Jack el Destripador, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal. Las teorías sobre la identidad A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Algunas teorías apuntan a figuras conocidas en ese momento, como médicos, aristócratas o incluso miembros de la realeza. Otros sostienen que Jack el Destripador era un extranjero o un marinero que se movía libremente por la ciudad. Además, hay quienes creen que Jack el Destripador era un asesino en serie no identificado que nunca fue capturado. Algunas teorías más controvertidas sugieren que el propio Jack el Destripador era una invención o mito creado por la prensa sensacionalista de la época. A pesar de décadas de investigación y especulación, la identidad del infame asesino sigue siendo un enigma sin resolver, lo que ha contribuido a mantener viva la fascinación y el misterio en torno a Jack el Destripador. El legado y el impacto de Jack el Destripador ha sido duraderos y significativos. Los crímenes brutales y sin resolver cometidos por este infame asesino en serie han capturado la imaginación de la gente y se han convertido en un tema recurrente en la cultura popular. Los asesinatos de Jack el Destripador han inspirado numerosas películas, libros, obras de teatro y programas de televisión, manteniendo viva su leyenda. Además, se han creado tours y rutas turísticas dedicadas a explorar los lugares relacionados con sus crímenes en antiguo Guachitepelle. La identidad desconocida de Jack el Destripador también ha generado un interés continuo y ha llevado a la proliferación de teorías y debates sobre quién fue realmente. En definitiva, el legado de Jack el Destripador se mantiene como uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de la historia criminal. Conclusión En este video hemos explorado uno de los casos más famosos de asesinatos en la historia. Aunque su identidad y sus motivos siguen siendo un misterio, el legado de sus crímenes ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? La respuesta continúa eludiéndonos, dejando este caso como uno de los mayores enigmas de la historia criminal. No olviden suscribirse para más contenido intrigante como este. Y déjanos sus comentarios sobre sus teorías y opiniones sobre Jack el Destripador.